Saludos gente, este es un rap resumen de los 30 audios de mentalidad emprendedora creada por Eugeoyer y Emprende Aprendiendo. Es básicamente una recopilación de todo para que si ya lo has escuchado completo y quieres algo rápido para acordarte en conjunto, lo puedas tener en una canción en unos pocos minutos. Y de paso digo, la propuesta de valor de este canal va a ser el de sacar un tema y canción de rap cada semana de la vida y enseñanza de emprendedores, mentores y millonarios, al estilo de Bill Gates, Jeff Bezos, Edison, Ford y demás. Así que, sin más que decir, les dejo con la canción. Su nombre es Eugeoyer, emprendedor como inversor, 30 días para impregnar mentalidad emprendedor, apoyar a empresas tras el conocimiento de una nueva comunidad, emprende aprendiendo. Lo primero a romper el esquema tradicional, la educación que hemos tenido para usar y tirar. Ya no me memorizo, me apalanco en los demás, job de feedback pa' aprender como en el póker online. Luego empiezo por el porqué, de una manera mental, una razón más grande del porqué quiero ganar. Mi industria que me apasione, veo al cliente ideal, eso es tener mi norte, mi destino empresarial. Me bombardeo el conocimiento que voy a retener, dejo atrás el estrés y lo asocio al placer. Disfruto del proceso que ahora voy a recorrer, por eso es que reinvento las maneras de aprender. Para que así pueda asumir lo que al final debo escuchar, como Michael Jordan a la hora de encestar. Tenía la característica que te hará progresar, estudiante de por vida, se llama la humildad. El obstáculo sería como un maestro divino, es tu interpretación lo que define tu destino. Supera cualquier obstáculo, que se cruce contigo, como diría el estoico, el obstáculo es el camino. Cambiar la responsabilidad es algo inevitable, para asumir la culpa si me siento lamentable. Hago que mis acciones, que mis hábitos hablen, elimino mis excusas y me hago responsable. Las personas me pagan por sus sueños con honor, pensar solo en ganar por mi dinero es un error. Buscar solucionar problemas es mucho mejor, el mensaje es generar y capturar valor. Entiende como trabaja una empresa con cimientos, recuerda que todo empieza como un emprendimiento. Me tengo que separar para que funcione en su momento, sin que yo esté dentro, eso es entender el tiempo. Revisa tus creencias del dinero con constancia, pues por nuestro entorno a veces ponemos distancia. Piensa en algún rico y simplemente dale gracias, eso me dará mentalidad de abundancia. Una empresa se rige con teoría de evolución, pues no sobrevive ni la más fuerte ni la mejor. Tiene que ver con su mercado frente a la competición, sobreviven las que siguen adaptación y evolución. Miro un área que me apasiona está en las venas, donde quiera aprender y nada me cause pena. Un cambio radical del trabajo me gobierna, voy a trabajar en vacaciones eternas. Necesito aliados que me potencien en esto, me mantengan motivados frente a todo el resto. Mejores que yo para aprender de cada gesto, compartiremos metas en un grupo maestro. Cuando estés en un grupo haz la pregunta riesgosa, no te quedes con la duda. Mentalidad curiosa, sin juzgar de primera, por más mente furiosa, encuentra tu deseo para averiguar las cosas. El concepto del fracaso no existe para el analítico, aprendo o tengo éxito. Con toques artísticos, estate acostumbrado a experimentos de químicos, así como ponerse la bata de científico. Al principio lo hago todo y eso sé lo que me cuesta, desde el producto hasta incluso tocar puertas. Investigo varios campos, áreas que son opuestas y a después delegaré, ahora soy el hombre que está. Debo entender al humano, su entorno con sus amigos, enfocado en mis clientes, negativo y positivo. Con el marketing seremos un equipo efectivo, estudiosos del ser humano y sus sesgos cognitivos. Apunto y planifico mi día con antelación, empiezo actividades con un esfuerzo mayor. Automatizo lo que pueda con alguna aplicación, se llama tener rituales y organización. Aunque haga todo bien, a veces vendrán los males, vendrán cisnes negros por cuestiones de azares. Tendremos que ser jugadores profesionales en el tilt y sus emociones irracionales. Ser positivo es bueno, pero prevengo adelante. Las cosas no siempre salen como quiero en un instante. Es la anticipación a ley de Murphy constante. Utilizo cinturones, pero también tirantes. Sé persistente, pero con inteligencia. Replanteo la situación en base a la experiencia WIT del camino fácil del dinero sin conciencia. Con medios de comunicación y paciencia. Para saber mi industria y ser un especialista, conocerla a fondo desde mi punto de vista. Que haya demanda y que el mercado me insista para así poder crear un producto oportunista. Usa el marketing como triángulo de tu emprendimiento. Está la atención, está el contenido que muestro. La productocracia, mi producto y su talento. La estructura de marketing y sus fundamentos. Busca personas que han pasado por tu situación, por tu camino a recorrer y aprende de su lección. Es el querer saber, aprender de lo mejor. Es la naturaleza de conseguir un mentor. Cada incomodidad hace que yo tome acción. Si surge más competencia es hora de superación. De avanzar, de analizar, a una constante innovación. Para utilizar la competencia como inspiración. No podré gustarle a todos, y esto ya es un hecho. Pero no entraré en conflicto solo por sacar mi pecho. A los que quieren hacer daño, ni siquiera los acecho. Es lidiar con la crítica y clientes insatisfechos. Es fundamental saber vender hoy en día, pero no de acosador. Como antes se creía, entender a mi cliente y su demanda definida. Para así incorporar las ventas a tu vida. Luego aplicaré lo mejor para aprender. De aprendiz a maestro, enseño lo que yo sé. Dejo atrás el miedo, aporto más de una vez. Me convertí en maestro en mi área de interés. Analizando situaciones, dejo atrás el juicio. De una manera objetiva lo pienso desde el inicio. Con puntos de vista opuesto, hay un criterio limpio. Con un pensamiento crítico y sus principios. Como quiero que me recuerden cuando vaya al otro lado. Cuando deje este mundo, ¿cuál será mi legado? No hay mayor felicidad que aportar con un regalo. Pensando en la autorrealización que tiene Maslow. Y a la final soy diferente, lo sospecho en mi interior. Así fui desde pequeño hasta ser un emprendedor. Apunto a las estrellas y tendré su esplendor. Y no descansaré hasta que sea el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!